Hola, me llamo Sarra Corrales, nací el 8 de febrero en Medellín, Antioquia. Tengo una familia muy unida y humilde. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver? Con el trabajo. Paso para que entienda a dónde quiero ir y qué sueño para mi futuro. Hace poco tiempo vine de Estados Unidos con mi hija Emily. Dejamos algo muy importante, pero Emily es mi motivación. ¿Cuál es tu sueño? ¿Sueño con ser feliz? De ahí radica la clave para el éxito. Si eres feliz, ya tienes la herramienta fundamental para alcanzar tus metas. Segundo, mi gran anhelo es poder terminar mi carrera, esta vez sin pausas. Sé que tendré que comenzar de cera nuevamente, pero una enseñanza que me dejó la vida es que lo que comienzas y no culminas te atormenta cada día. Y es ahí donde sabes que ese sueño lo debes realizar por ti misma. Quiero terminar la universidad en 2023. Y después de dos años o tres de experiencia, iniciaré mi especialización en psicología jurídica. Por otro lado, sueño con darle a mi hija las herramientas necesarias para una excelente formación académica y aún más importante, ayudarla a formarla como una mujer íntegra y con unos valores irremovibles. También sueño con tener un matrimonio de cuento de hadas, ya que la vida me ha dado un príncipe como esposo. En mis sueños, a mi él está comprando una casa. A donde pueda descansar tranquila y así pueda seguir soñando, porque solo aquel que se muere deja de soñar. Quiero ayudar a quien lo necesite, poder apadrinar a algún niño y así brindarle educación, ya que es triste como muchas personas por falta de apoyo se ven obligadas a renunciar a sus sueños y quisiera poder colocar un granito de arena. Mis estrategias creo que son claras, no quedarme a medio camino nunca más, estudiar con todo mi corazón, trabajar arduamente cada día, saber relacionarme con personas que me motiven siempre y orar mucho para que este sueño siempre esté en las mejores manos, en las manos de Dios. Él es mi mejor estrategia. Mi sueño lo voy a lograr poniendo todo mi corazón.